Nuestro acabaría, me trofiste el corazón en mil pedazos Acabaste con la vida de este hombre Que no hace otra cosa más que amarte ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Cuando dijiste lo nuestro acabaría Se nos pide el corazón en mil pedazos Acabaste con la vida de este hombre Que no hace otra cosa más que amarte Cuando escuché lo que dijiste en el instante Mi corazón, mi coneja de latir Me quedé mudo, ni siquiera pude hablarse Después que todo era lo que iba a decir Y me perdí ¿Cómo puede ser que tú Te haya dejado de amar? ¿Cómo puede ser que yo? Te vi mi vida y mi corazón ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo puede ser que tú Te haya dejado de amar? ¿Cómo puede ser que yo? Te vi mi vida y mi corazón Y yo te amé En cero me entregué Y con pensar en ti Hasta de mí me olvidé Y ahora, te amo, ahora Tu amor, tu feliz Ay, 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 ay Ay, ay, ay No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.